Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a Colgados del Aro, aquí en Experience Endesa. ¿Qué tal, Daimiel? Muy bien. Bueno, era obligado, era obligado lo que vamos a hacer ahora, la auténtica sensación de la temporada en este primer mes de competiciones, el Fuenlabrada. Era obligado, pero ahora podíamos haber esperado al 8-0, al 10-0. Bueno, ya lo pensamos, pero dijimos, vamos a asegurar, si estamos en 5-0, estamos en 5-0, y luego ya, además, aquí damos, nos la jugamos. Claro, porque si el domingo va el Fuenlabrada y pierde, nos van a echar la culpa a nosotros, ya sabes cómo es la gente, nos lo vamos a jugar, con un equipo invicto, líder de la competición y con un entrenador que teníamos ganas de hablar, porque me parece que es un tipo muy peculiar y con muchas historias que contar, nada más y nada menos está con nosotros, Néstor García. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me gustó, Néstor. Bueno, hicieron muy bien en el 5-0. Sí, ¿no? ¿Con quién jugamos? Bueno, con quién jugamos, yo es que me mimetizo con los invitados. ¿Con quién esta semana? ¿Quién toca? Obrador Oiro. Obrador Oiro en casa. Sí, en casa. ¡Buah! A ver, con respecto a... Claro, que el Obrador Oiro lo está haciendo bien, pero yo voto, estoy más tranquilo ahora, yo voto por el 6-0. Bueno... La presión es de ustedes. Sí, sí, ¿no? Ahora no es mía. Acabo de encontrar a alguien a quien darle la presión. Bueno, estáis haciendo un poco lo de la hormiga, ¿no? Acumulando por si acaso, ¿no? O no. Tenéis la sensación esa de, ya estamos, claro, 5, es que ha habido años que ha habido equipos que han ganado 5, han tardado 30 jornadas en ganar 5, ¿no? Bueno, sí, la verdad que estamos bien. Hemos tenido un buen arranque, ¿no? Y el objetivo del club, dicho, esto fue lo único que me pidió el presidente, va, que me dijo el presidente el día que firmamos, que era, el objetivo era salvar la categoría. Entonces, tratamos de no apartarnos de ahí por ahora, más allá de que el equipo está bien y nos ilusionamos con cosas. Pero, bueno, hay que buscar ese objetivo porque esta liga, la verdad, que es durísima. Néstor, ¿y te ha dado tiempo a implantar muchas novedades para el equipo a nivel baloncestístico o se ha tratado sobre todo de plasmar 3, 4 ideas y estado de ánimo y grupo y tratar tú también de conocer a los jugadores? No, lo que nosotros hicimos es poner la idea general y ver cuáles las agarrábamos más rápido. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que las cosas que hacemos bien es tratar de mantenerlas. Porque como hemos tenido resultados positivos, entonces lo que nos sale bien es donde estamos remarcando para seguir por ese camino. Y tener un jugador como Popovich ayuda, ¿no? Mucho. Que ya está en el club, que tiene mucha experiencia, que es un veterano muy comprometido, ¿no? Muy comprometido y la verdad que él todo el tiempo está analizando y viendo el juego también, tiene mucha experiencia, guía mucho a los jóvenes y, bueno, para mí ha sido una gran ayuda de la de Marco. Bueno, igual, espera, Popovich y está el sobrino de nuestro director, Sergio Llorente. Cuidado, hay que darle su parte. Está siguiendo la estela de su tío ya. Sí, ¿no? Está pasando por muchos equipos. Yo creo que es su objetivo. ¿Tú qué aspiras? A superar el número de equipos de mi tío. A coleccionar imanes para la nevera, ¿no? De cada ciudad. No, pero parece, viendo los partidos, que la verdad es que yo os he visto un par de partidos y tal, porque mola mucho, sobre todo cuando jugáis en casa. Aunque el otro día, es verdad que en Sevilla la victoria, no me extrañaba, que estabais muy contentos. O sea, claro, estando en la quinta jornada, mola mucho de repente ver un equipo que ganan y es que estaban una cara, estaban todos como radiantes, como disfrutando, ¿no? Porque hay veces que sale siempre, bueno, no, que estamos en la quinta jornada y tal. No, coño, joder, van las cosas bien, disfrútalo, ¿no? Sí, nosotros disfrutamos mucho de entrenar y de jugar. Y ellos compiten mucho entre ellos también. Hay que ver cuándo, vamos a poner el equipo rojo, le gana el equipo negro. Es un festejo en el entrenamiento. Yo, en serio, en serio, se sacan fotos los ganadores, todo. En serio, en serio, sí, sí. Ellos festejan mucho de competir. Y nosotros sabemos que esta liga es difícil y que cuesta mucho, entonces cada partido que lo ganamos, sí, lo festejamos. Y también otra cosa que a mí me da la sensación es que el ambiente que se vive en Fuenlabrada, en los partidos, no podría tener un mejor entrenador de Fuenlabrada que tú. O sea, como que encaja, ¿no? O sea, porque tú eres muy impulsivo y tal, enseguida te pones ahí y claro, y el público de Fuenlabrada que se vuelve loco y tal, como que hay una conexión allí, muy particularmente los diferentes caracteres, ¿no? Sí, hemos hecho una sintonía rápido. Y yo soy muy pasional para esto, porque me gusta mucho y lo vivo así. Vengo de una ciudad que vos ya has jugado cuando jugabas, que es todo básquet, y es muy pasional esa ciudad. Somos así. Y bueno, yo me siento como que ya hace dos o tres años que estoy adaptado, ¿no? Bueno, he cobrado solo un mes, pero siento que hace dos o tres años que estoy, ¿no? Bueno, 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 has cobrado un mes, ¿eh? Nosotros todavía no hemos cobrado aquí, a tanto ni yo no hemos cobrado todavía esta temporada. O sea, que te quiero decir que... Todavía no. Todavía no. No sé qué pasa, que no. Todo llegará. ¿Cuántos llevan ganado ustedes? Yo gane cinco, entonces obvio que cobro. Nosotros salimos a empatar. Oye, ¿era la primera vez que tenías, porque tú has estado en tropecientos equipos, ¿no? Más o menos, así, equipo arriba, equipo abajo, pero es tu primera experiencia en España, ¿no? Sí. ¿Era la primera vez que tenías la posibilidad de venir a España o...? No, no, no. ¿No? No, había estado un par de veces en alguna terna y siempre elegían que es normal a alguien que esté más cerca y por aquí. Después también tuve posibilidades y justo estábamos en la selección y no podía venir. ¿Con la selección de Venezuela? Sí, con la selección de Venezuela. El año pasado, no, hace dos años, o un año y medio sería, también me buscó la gente de estudiantes y yo no pude venir. Y ahora, bueno, tengo una relación con José Quintana hace 20 años que lo conozco y justo esta vez se me dio y yo ya tenía ganas. Lo que pasa es que hace cinco años que yo estoy permanentemente viniendo también acá porque nosotros hacíamos nuestro campamento de preparación con la selección de Venezuela, lo hacíamos en Torrejón. Entonces siempre veníamos y yo me escapaba a ver la liga. Qué curioso. Fue la concentrándose donde está la base de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Militar desde hace mucho tiempo. Es una paradoja. Sí, sí, cuando has dicho Torrejón digo, coño, mira qué. Y es curioso, ¿no? Porque si hablas con entrenadores españoles, sobre todo los que están en paro o hablas cuando están en paro, te dicen, aquí vienen muchos de fuera. Y cuando hablas con entrenadores extranjeros, como es tu caso, con gran currículum que le ha costado tantos años llegar a entrenar a España, pues a lo mejor pensáis que es una competición muy endogámica, ¿no? De que, bueno, pues un entrenador español siempre es una primera opción. Sí, yo pensaba eso. Incluso en algún momento he tenido muchas ganas y ya era como que pensaba, bueno, no se me da la oportunidad acá. Entonces estaba haciendo otras cosas también. Pero bueno, se dio. Se dio y acá estoy feliz. La verdad que estoy muy contento. Bueno, me estaba, tú sabes que coincidimos, me estaba contando antes Néstor, hace, puf, en la edad de piedra, que tú tenías, decías, 14, 15 años. Si no fue en el año 79, fue en el 80. Claro, sí, sí. Que el Real Madrid... Sí, es que en aquella época íbamos mucho a Argentina, joder. Y has notado que no se acordaba, ¿no? ¿Eh? Aunque te haya dicho que sí, has notado que no se acordaba. No, sí, sí. No. Ah, lo vi bien, lo vi bien. Sí, no, me acuerdo de todos los niños de 13 o 14 años que fueron a jugar allí. Ah, lo vi bien. No, no, no. Tenían un equipazo. Sí, es que era curioso. No, además ahí, jo, en Argentina, no sé, me acuerdo de la veneración que tenían por Corbalán. Claro, Corbalán era... Era Dios. Corbalán era nuestro ídolo. Sí, sí, sí. O sea, Corbalán era nuestro ídolo. Pero es que nos dio, tú fíjate, nos dio unos años que yo llegué en el 76 al Madrid, sí, pero igual en los cuatro o cinco primeros años fuimos cuatro veces. Sí, sí. Pero sí, había una fascinación por... Y mira que Argentina en aquella época, claro, estaba la dictadura militar y tal y cual. Sí, pero en mi ciudad, en Bahía Blanca, que ahora la nombraron, el Senado de la Nación la nombró capital del básquet. De ahí es Montequi, a Pepe Sánchez y Nobli, o sea, en la ciudad de básquet. Siempre era que vayan ustedes, ¿no? En Real Madrid o iban... En esa época iba también el Móvil Girsh, el Partizanes, o sea, todos los equipos importantísimos en Europa a jugar ahí. Sí, yo me recuerdo. Y esto que el argentino jugador tiene, y lo hemos hablado cuando hemos tenido aquí, o sea, Mano Choni, en fin, gente, siempre tienen buena fama de ser grandes competidores. Independiente del talento que pueden tener grandes competidores. Eso también los entrenadores son así, sí, sois... Sí, tiene que ver con nuestra cultura. O sea, nosotros creemos que... Yo hay veces que interpreto cuando en este país se hablan de la palabra crisis, que nosotros la vemos muy diferente. Entonces, nosotros hemos... Vos habéis vivido en crisis, o sea, desde hace 40 años. Para nosotros es como el aire. Entonces, interpretamos todos que a través del deporte, porque también pasa con el hockey femenino, con el tenis, con el fútbol... Con el rugby también, sí, 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 sí. Que a través del deporte uno puede tener una mejor calidad de vida y muchas cosas. Y existe la cultura de cargarse mucho. Cargarse es... Vos no podés perder en el barrio, porque te vuelve loco todo el mundo. O sea, vos sos hincha de... Sí, cargase, tomarse el pelo, ¿no? Tomarse el pelo. Entonces, eso crea a que uno no quiera que le pase eso. Ya. Y eso es lo que a uno lo hace competitivo. Y nosotros... El periodismo argentino es muy informativo. La verdad, muy informativo. Entonces, nosotros... En mi caso, el básquet, ¿no? Conocemos del básquet de Europa desde que somos chicos. Porque el periodismo informa mucho. Y entonces siempre hay referentes o alguien que quiera ir a un lugar. Y... Y entonces eso hace que uno se esfuerce, porque nosotros estamos abriendo el mapa mundo y estamos de este lado y abajo. O sea, que sí. Muy abajo. Muy abajo. Muy abajo. Muy abajo. O sea, si no competimos... Claro. Y no entregamos todo, sabemos que es muy difícil. Yo todavía hablando con Luis Escola, él decía también que los jugadores, sobre todo, se van muy jóvenes de casa. Y entonces eso les... También ya, aparte del carácter, digamos, si no tocaron, estos chavales de Escola, bueno, todos estos vienen con 16, 17 años, se plantan en un país que, bueno, vale, es España, hablan el mismo idioma, pero claro, es otro país muy diferente, ¿no? Y eso también les forja. ¿Tú cuándo saliste de... Tu primera experiencia fuera de Argentina, ¿cuándo fue? Y yo ya me fui para ser... Yo me fui con 21 años a ser asistente de Julio Toro en la selección de Puerto Rico y después fui de Herb Brown, que dirigió aquí el Badalona, Herb Brown. Ah, sí, sí, sí. Ya me quedé con él ahí y después, bueno, ya no he parado, ¿no? Pero allá es muy común que un chico le diga, va, a ver si le puedo hacer el pasaporte europeo y a los 14, 15 años que se quiere ir. Claro. Es muy normal, tienes razón Luis lo que dice. Es muy normal. He leído en una entrevista que te hicieron que, bueno, algo muy argentino también, tienes una psicóloga, ¿no?, de cabecera o trabajabas con una psicóloga y que lo que haces mucho es... La de que es un poco complicada, ¿no?, con los temas, pero... Y que abrazas mucho, leía, ¿no?, que para romper el hielo en las relaciones personales que lo utilizas como un recurso, abrazar a gente. Soy abracero. Bueno, sí, es una manera de expresarme, yo también, ¿no? Y a mí me parece que eso es un contacto y que a mí me parece que un abrazo a cualquier persona... O sea, todavía no me toca uno que me diga salir. No, pues aquí te puede tocar. En España hay gente así muy... Sí, bueno. Tampoco estoy con un cartel. Regalo, abrazo... No, es que era lo que te iba a decir, que hay... Tú paseas por Madrid y por las ciudades y tienes bastantes posibilidades de encontrarte uno de estos... Un abrazo y tal, que cae, que joder... Que está muy bien que nos toquemos y tal. Pero esto, además, esto en este país ahora nos tocamos mucho más que antes. Sí, sí, sí. Esto ha habido un cambio. Así como el argentino siempre ha sido... Yo me acuerdo que tengo muy... En Argentina es muy... Sí, tengo muy buenos amigos argentinos y siempre decían que éramos, que los españoles somos como muy ásperos, ¿no? Que nos cuesta mucho. Pero yo creo que, afortunadamente, eso ha cambiado, ¿no? Ha cambiado en los últimos años y ahora no tenemos ningún... Nosotros los hombres en Argentina nos saludamos con un beso. Aquí nos damos... Y sobre todo nos damos, cuando nos damos el abrazo, la palmadita para decir... Un abrazo, por aquí somos muy machos, ¿eh? Claro, claro, claro. Y que corra el aire. Y bueno, y te iba a preguntar también... En tantos países por donde has estado, ¿no? Que además has conseguido ligas en varios sitios diferentes con Venezuela. También leía en la entrevista que era en Arabia quizás lo que más te había marcado, ¿no? Bueno, sí, porque es culturalmente... Es un país muy especial. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo... Más allá de que yo he contado de un accidente que tuve, que eso a mí me marcó, porque fueron cuando yo decidí quedarme, yo tuve postrar una cama, y en mi cuarto, cuando me despierto, estaban un montón de ellos rezando y en todo el pasillo del hospital para que yo me cure. Pero a mí me pasó, por ejemplo, jugar un suplementario. Y... Íbamos, estábamos en el tiempo de suplementario, faltan dos minutos y ganábamos por ocho nosotros. Por ahí paran el partido, abran los árbitros, hablan con la mesa de control y vienen y me dicen... En la hora de rezar. Yo rezo en cinco horas al día. Yo ya estaba acostumbrado a que me pasen la práctica. Entonces uno se queda al costado y ya está. Pero no en un partido. Porque bueno, esperemos. Entonces se fueron los dos equipos a rezar, la gente, todos se fueron a rezar y volvieron. Bueno, claro, se ve que los otros rezaron mejor porque me empataron. Me empataron, en serio, me empataron, me empataron. Y fuimos otro suplementario, es decir, pararon un partido, ¿no? Entonces ir a un juego y que sean todos hombres, no hay mujeres. Ya. A no ser que sea la esposa de algún extranjero que está o jugando o dirigiendo, que entonces con un permiso puede ir. Es decir, son... Tienen cosas muy especiales. Sí, a mí me llamó mucho la atención. Pero y el hecho de que en tu carrera, claro, sean tantos equipos ya he estado... Me imagino que habrás tenido todo tipo de experiencias cuando te has ido sin querer irte, cuando te has ido queriéndote ir y tal. Pero no te gustaría, no sé, no te gustaría estar paradito un rato. O sea, que hay... Sí, ¿no? Pero la sensación es que cuando te pasa tantas veces, tú también pones, digamos, de tu parte. Al final se convierte en... No sabes muy bien si te vas, te echa y tal, pero el caso es que te vas, ¿no? Pero tú sientes la necesidad o... Dices, coño, me apetecería estar cinco años en un sitio tranquilo, ¿no? Sí, a mí me gustaría mucho. Acá me gustaría mucho. ¿Lo soportarías? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aparte ya no me dejan entrar más allá, entonces me tengo que... ¿De dónde? No. En mi país. No, estoy haciendo un programa. Pero ¿sigues siendo seleccionador de Venezuela? No, tuve que renunciar. Ah, renunciaste. Tuve que renunciar porque la ligandesa tiene... Ah, es verdad. Una regla que no puedes dirigirse. Pero sí, me gustaría. Y a mí me parece que hay cosas para todas las edades. Y yo creo que en este país hay una calidad de vida que es solo lo que vemos otras cosas en otro lado comparativamente la podemos magnificar y darnos cuenta, ¿no? Y aquí hay una calidad de vida y profesional y de trabajo increíble en este país, increíble. Lo que conseguiste con Venezuela es tremendo. Quizás aquí no se ha sabido, pero que Venezuela en estos años haya podido ganar lo que ganó contigo, ¿no? Sudamericanos, preolímpico... Sí, en un Juego Olímpico fue. Sí, sí. Ni nosotros lo creíamos. Claro, por eso. Y ¿cómo fue esa experiencia? Y sobre todo me llama la atención que has conseguido mantenerte al margen, que no es fácil, siendo seleccionador de Venezuela, argentino, me imagino que no es nada fácil, del tema político, ¿no? Mantenerte al margen. Aquí en España no sé, es muy difícil mantenernos al margen del tema político en Venezuela. Sí, bueno, nosotros la verdad que lo que hemos logrado ahí es impresionante. Y la selección de básquet es una selección muy querida por el país, muy querida. Pero nosotros cada vez que jugábamos una instancia decisiva, sabíamos que el país se paraba para verlo por televisión. Entonces eso hizo que nosotros pensáramos en... Por eso veníamos acá, nosotros salíamos del medio y nosotros nunca entrenamos en Venezuela. Siempre todas nuestras preparaciones, así fueron hasta 60 días, fueron aquí en Europa. Y con un apoyo económico que, bueno, porque éramos 40 personas en 60 días, en Europa es un presupuesto importante. Y siempre el gobierno apoyó las preparaciones, ellos creyeron en la planificación. Y como nosotros sabíamos que la selección era muy querida por la gente, porque la verdad que te pasan cosas en Venezuela, a mí me han pasado caminar 70 metros dentro de un aeropuerto y todo el mundo de pie aplaudiendo. Y a mí me da vergüenza, porque quieren mucho esta selección. Entonces nosotros mismos nos poníamos a pensar en lo que teníamos que hacer, porque era una alegría para el pueblo, porque era agradecer a los que creyeron, porque queríamos seguir mejorando. Entonces no fue algo impuesto, nosotros sabíamos que queríamos ir para ganar y hacerlo mejor. Y entonces ya con esa focalización en algo uno se aísla de todos los demás. Porque me pasa a mí como argentino y a los mismos jugadores también. O sea, no se metían mucho en estas cosas, en lo que pasa, porque lo nuestro era jugar. Claro, claro. Y no metes, sí, porque al final eso, eso es una puerta que como la abras, bueno, aquí estamos teniendo ejemplos, claro, que lo acaba contaminando todo, ¿no? Y el deporte abre muchas puertas y el deporte acerca a todo el mundo y a todo tipo de gente. Entonces si nosotros tenemos la posibilidad de hacer deporte y que nos va bien, no hay que tocar nada. Sigamos ahí.